La experiencia individual de la pandemia, es decir, lo que cada uno de nosotros ha vivido los últimos meses por el coronavirus, tiene solo dos similitudes y para todo lo demás son diferencias. Me explico. Para todos la experiencia pandémica empezó casi al mismo tiempo, a mediados de febrero, y todos tenemos la amenaza de la enfermedad. En eso todos estamos iguales, pero ahí se acaban las similitudes. A ver, entendámonos. Todos en el mundo nos enteramos a principios de año de una pandemia. En un mundo globalizado, hiperconectado, cualquier humano que tuviera algún tipo de conexión con otro humano, ya sea por internet, por televisión o por su grupo familiar, se enteró de la existencia del coronavirus al mismo tiempo que el resto de la gente. En eso estamos igual. Por otro lado, la llamada enfermedad del coronavirus no distingue entre clases sociales, color de piel ni edades. Al virus poco le importa que seamos cristianos o ateos, que seamos guapos o feos, que nos guste el espagueti o no, y por supuesto le importa una mandarina que creamos en su existencia como enfermedad o que creamos que es un invento de las grandes corporaciones. De cualquier modo, si no nos protegemos, el virus va a seguir su camino de autorreproducción como cualquier ser vivo. Pero el punto aquí es que eso nos iguala, nos equilibra. Todos parejos. Para el virus todo humano es un huésped. Para el virus todos somos iguales. Y ahí, con esto se acaba la lista de cosas similares o parecidas en esta pandemia. Ahí acaban las igualdades. El resto de la experiencia de la pandemia ha sido diferente para todos. Y eso dificulta mucho la convivencia y el conocimiento de lo que hay que hacer o de a quién hacerle caso. Porque la historia de cada uno es muy diferente. Casi en cada familia podrás encontrar historias, creencias y conductas diferentes. Hay personas que se encerraron desde febrero y que ahora temen salir a la calle. Y hay personas que nunca pudieron hacer cuarentena y no entienden a los que se encerraron. Hay personas que se cuidaron desde el principio con cubrebocas, alcohol y jabón y ahora no saben si deben seguir usándolas. Y hay personas que nunca los usaron y no saben si deben empezar a usarlas. Hay personas que ya tienen algún familiar enfermo de COVID o ellos mismos están enfermos y no entienden a los que no creen que el virus exista. Y hay personas que conocen personalmente a alguien que está enfermo. Y hay personas que no conocen nunca, no han conocido a nadie que se haya enfermado. Y concluyen que todo es un invento del gobierno. Hay personas que se cuidan con todo lo que tienen a la mano y no saben si están exagerando. Y hay personas que no se cuidan nada y no saben por qué los demás exageran. Hay personas que se han pasado tres meses viendo todas las series de Netflix y hay personas que han cerrado sus negocios. Hay personas que tienen Twitter, Facebook y Tik Tok y hay personas que apenas tienen televisión en casa. Hay personas que han colapsado emocionalmente y hay personas que han vivido el confinamiento como un alivio. Hay personas saliendo a la calle a protestar, hay personas en hospitales, hay personas atendiéndose en casa y hay personas paradas en la calle esperando saber algo de sus familiares. Hay personas que no se levantan de la cama y hay personas que no duermen bien desde febrero. No me quiero meter en la diferencia entre confinarse en 8 metros cuadrados y confinarse en 400 metros cuadrados con baño y refrigerador. Entender esto es indispensable para convivir como humanos, para hacernos la experiencia mucho menos detestable. No salgamos de esta pandemia peleados por no vivir lo mismo que los otros. No nos odiemos, no juzguemos y sobre todo no esperes que haya una línea clara de cómo debemos comportarnos. Cada quien estamos haciendo lo que podemos. Recuerda, el coronavirus no vino con instrucciones. ¡Suscríbete al canal!